En realidad, se podría decir que hablando español hay dos líneas claramente o dos corrientes claramente establecidas. Una que es la originaria de España y otra que es la que hablamos en Sudamérica. Con respecto al acento sudamericano, los acentos más neutros se encuentran en Lima, Perú y en Colombia. En ciertas zonas de Colombia. Y bueno, no creo que sea una cuestión de adjetivar cuál es el mejor acento, cuál es el acento más simpático. Sino en todo caso, cuál es el acento más neutro en cuanto a la corriente de español sudamericano. El acento con el que les estoy hablando es el acento de Lima, la capital de Perú. El acento colombiano marca las letras S un poco más fuerte que el acento de Lima, Perú. Bueno, un fuerte abrazo para todos desde el Perú. Chao. 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 Chao.